¡Ay! ¡Tal vez! ¿Yo qué hice? ¿Estaba integrando ya? ¿Y qué pena? Espérate, no me muevas, perdóname. Espera Meli, espera, espera, no me muevas. ¡Ah! ¡Es una buena! ¡Pierre! ¡Pierre la pierna! ¿Dónde está? ¡Pierre! 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 ¡Ah, no! ¡Hay otro margen! ¡Es otro margen! ¡Que perdió! ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Mmm! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chamilo! ¡Vamos a este客 savage! Colóquelo, colóquelo, paga ¡Buenas, listos, muy bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suéltela! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haz San Rafael! ¡Vocito! ¡Voy bien! ¡Cabeza fue! ¡Morumbín! ¡Morumbín! Morumi, 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 Morumi. Ahí lo vi, ahí lo vi el gol. Cabeza, cabeza. ¿Qué hago? Ahí, ahí, ahí. ¡Buenas! ¡Toque, toque! ¡Empieza a tocar! ¡Ende! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! Golazo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ganamos! ¡Sale, Salenson! ¡Sale, Juancho! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias! 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 ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Pum! ¡Eso es! ¡Eso es, Víctor! ¡Dale, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Cúbele, Víctor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, Víctor! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!